Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, hoy vamos a... Bueno, antes de decir que hoy es mi cumpleaños, ¿vale? Hoy es 12 de diciembre y cumplo 16 años Y tendréis el unboxing de mi regalo entre poco Porque aún no lo tengo, aún no lo he podido conseguir Es algo bastante importante Y bueno, hoy he decidido traeros Super Smash Bros. Crusade Que es un juego de Super Smash Bros. creado por fans Un juego, pues así, para ordenador Y como no puedo subir Super Smash Bros. Wii U hasta después de Navidad Joder, ya lo que pasa, por favor No puedo grabar Super Smash Bros. Wii U sin capturador hasta después de Navidad Pues bueno, vamos a jugar a este juego Super Smash Bros. Crusade Lo he probado apenas 5 minutos, así que vamos para allá Usamos Start Y le damos a... Por donde empezamos Crusade, Training, Online, Data La música me gusta Vamos a ir a Training Y vuelvo a esa lista Puta mierda Training Bueno, vamos a coger... Mira, como podemos ver aquí hay hasta personajes que no son de Nintendo Porque ya me dirás tú Crash Porque es un juego de Super Smash Meten a quien le sale de las narices, básicamente Entonces, bueno Vamos a coger un personaje normal A Mario Y después a un personaje así clásico Y después ya iremos viendo A quien cogemos Nuevo Y bueno, vamos a jugar a un escenario clásico Para empezar Que es el Battlefield De Super Smash Bros. Vamos Vamos a adaptarnos a los controles Primero Super Smash Bros. Crusade 0.9 Os enseñaré a descargarlo ¿Vale? Después de este vídeo Pues os voy a descargarlo Y como vemos tiene gráficos O sea, un juego hecho con Game Maker Que yo soy una persona que uso mucho ese programa Y aún estoy bastante impresionado de lo que han podido hacer Con un programa así Que bueno, es bastante sencillito Y fijaos los efectos que hay por ahí atrás Para hacer eso con Game Maker es difícil Bueno, por ahora no voy a poner ningún nivel a la CPU ¿Vale? Pero Para practicar golpes y tal Vale Parece ser que con la D Hacemos los golpes de Smash Que haríamos con otro Vamos Esto es un golpe A ver Como Bueno, vale La mecánica muy parecida a los Smash Es con la D en este caso Hacemos los golpes de Smash Ve así Ve hacia abajo Ve hacia arriba Y ve hacia los lados La capa Con la S pegamos Es hacia un lado Es hacia el otro Es hacia abajo Es hacia arriba Y con la A saltamos Y damos doble salto Total El escudo con que se usará Vale, acabo de dar un paso Con el escudo con la Q Vale Vamos a poner un nivel a la CPU ya CPU level No, CPU num No CPU type Jump Chase Ebay Attack Vamos a ponerle que ataque Y vamos a atacarle nosotros también Venga A ver si nos aprendemos a manejar Guay A ver Hasta por ahora Se lo voy a pegar normal Bueno, pues joder Vamos para allá A ver A ver Le pegamos A ver Lengy Lo estoy adaptando aún A los controles Vale Vale Nos acaba de meter La leche También Este es lo que lo tenéis que descargar Super Smash Flash Que es otro juego Joder Si que está Algo chetadita Para estar empezando Vamos No me fastidies Tío No le doy a una Ahora mismo Vale Le he dado Voy a empezar con los golpes Porque si no Con los más Vamos Voy a hacer esto ya Me tiene hasta las narices Vamos Se escucha súper alto La verdad Bastante contento Con la altura del juego La altura La vamos Vale Le acabamos de meter También una leche Bastante épica Vale Vamos a darle a la D Baja Baja Dicho Vale Le hemos lanzado Volando Hacer esto con Game Maker Debe de llevar Muchísimo Si queréis jugar online Con Super Smash Tenéis el Super Smash Flash Que bueno Esto está mejor hecho Porque tiene más trabajo Hasta luego Me ha matado Bueno Ahora nos toca a nosotros Matarlo Vamos 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 Nice Hostia Que como me muera El Diego es Boluillo Hostia No Me ha troleado Creí que se iba a la mierda Venga Hombre Venga Hombre Que me vuelve a matar Hasta que no lo mate No salgo de entrenamiento Pero vamos Sácalo volando Del escenario Mario Que tú puedes Vamos Mamma mía Mira que aún soy manco Aquí eh Pero Tanto Además está haciendo tonto No para de saltar Y aún así me da No sale del escenario Y tiene un porcentaje de daño Bastante importante Bueno Yo hago esto Bueno Ya está eh Casi le doy Venga Hombre Tengo que tirarlo una vez Por lo menos Venga Adiós Por lo menos le dan Venga Hombre Joder No Otra vez Es que vamos Tío Mira mira En 202% Y no No se sale Acabo de hacer Acabo de hacer un golpe Es más que era lo que buscaba hacer Nos saco de una vez Del escenario Y ya intento practicar Contra una CPU En nivel 3 En el Modo es más normal Porque esto hay que ir entrenando Hay que ir practicando Venga hombre Tío Es que no viene Y cuando viene Me pega Mira mira lo que hace el cabrón Adiós Cabrón Ala Salir Bueno ahora vamos a ir Con otro personaje Al modo ya Ya me está gustando la música Y como se le da para atrás Por cierto En serio Ya estoy buscando un montón Para ir para atrás Chicos Una tecla Para ir para atrás Básicamente No me deja En serio Me estoy dando escape Tampoco Tampoco Me dejan darle a back 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 Vale He cogido a megaman Y me acaba de dar un susto Está bien que no haya Ningún botón por ahí por atrás Está De lujo Dios mío Está genial Que no haya ningún botón Por ahí por atrás Me encanta Pues vamos a practicar otra vez Y el próximo día Pues entramos Seguramente hay alguno Vamos a coger Otro Otro personaje En este caso Vamos a coger a uno Que siempre me apeteció Tener un dos más Que es Raima Y no quiero practicar Contra las que ahora subo a Luigi Aunque ahora ya no puedo ir atrás Hijo de Peter Min Ah Y aquí no me deja Ah vale Ya lo he conseguido Y ahora Y ahora Y ahora Me va más para atrás Ahora le di para atrás Espera a ver Fuck Venga vamos Como lo voy a dejar subiendo por la noche Mira Seis jugadores Así que venga Como decía Voy a cogerme Raima Me está pegando la música Joder Ah si CPU CPU Bueno y bien ¿Dónde está CPU? Ok CPU Vamos a pillarnos Mira están todos los personajes De la Saksonic Vamos a enfrentarnos a Shadow Vamos a enfrentarnos A otros tres Venga Pero a un nivel bajo Vamos a enfrentarnos a Goku Que me parece extraño Es un personaje que me gusta mucho Como sabéis Tuve la imagen de Youtube A Goku Durante mucho tiempo Vamos a enfrentarnos A un personaje Nintendero Y Como Como quien Vamos a enfrentarnos A Lucario Vamos a ir a Settings Si vamos Joder Handicap Start Bueno pues nada No sé cómo cambiar el nivel De la CPU Igual es aquí Bueno tío Ya empezamos Es esto Si si así lo bajo Así lo bajo Vale Es que estaban al nivel 10 Ya decía yo Es que si llego A hacer así Vamos a poner Vamos a poner Este a nivel 3 A nivel 4 Un poco De 4 Si Y a Lucario Al 5 A ver si podemos Con todos Y de normas Que se pone Subes más por tiempo Como es Bueno vamos a escogernos De escenario Outer Space Como Jungle Temple Flat Zone 3 Green Hill Zone Light Plane Tetris Pac-Man Maze Casino 9 LOL Isetorny Series Me encanta Isetorny Por cierto También La verdad Es que ahora mismo Me trae sin cuidado Ahora mismo No se cual probar Porque hay muy buenos escenarios O sea que Random A ver cual sale Y vamos a empezar Voy a poner los dedos así Y voy a empezar A adaptarme A controlar así Cargando Está Cargando a Lucario Ahora Vamos a ver Cómo se controla A Rayman Es súper raro Verlo en un smash Vale Son 8 minutos Falta que el vídeo Ha tardado en subir No se puede bajar El tiempo Vale Es que mi inconexión No da gasto Cuando vayamos O sea voy a probar Un poquito a Rayman Y salgo Porque mi inconexión No da gasto Tengo 3 megas De mierda DSL O sea que Adiós Lucario Vale Más bien Adiós A mi caso Ah no 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 Vamos a luchar Dos minutitos O sea hasta el minuto 6 O algo así Ha dicho nice Oh dios no Oh dios No puedo dejar que me coja eso Vale Me lo he cogido yo Me damos Lucario O sea Shadow Lo voy a echar fuera Me acuerdo Anda Tiene la voz hasta origen Oye Rayman Que coño Esa Esa voz me encanta Tengo que sacar Alguien del escenario Hombre Tengo Vamos Y esto que fue He cogido Arbuelas más O algo así Porque Ah si He cogido Arbuelas más Sin darme cuenta Seguramente Ahora tengo para disparar Con la mosquita Con mosquito Pero no muere Me va a caer el smash Nada Nada Esto es eterno Que Ah no Bueno Pues vamos a ir dejándolo por aquí Eeeh Como se saldrá Así se vuelve Shield Más grab Más shield Pues no se Como se sale Porque me dice Shield más grab O sea que Ah vale Bueno Ok Bueno pues lo hemos dejado por aquí Porque es que Mi conexión No va a dar más Ya se como se le da O sea en back se le puede dar Pero si no llevas La mano como el jugador Y bueno Ya veremos Lo que tiene el juego Más adelante Lo que más nos puede hacer Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que se les haya gustado Y bueno voy a seguir disfrutando Mi cumpleaños Voy a echar unas partiditas A la gama de Krocho O suscríbete más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima